bienvenidos nuevamente a su canal nuestro canal sin lemas esta vez compartiéndoles el día 3 de viajando por la argentina en este vuelo encuentro algo particular nuevo para mí somos transportados en un bus hasta donde está el avión para ser embarcados nos despedimos de buenos aires por unos días volveremos pronto vemos una gran panorámica de esta ciudad se alcanza a revisar que es realmente muy plana luego viendo los campos de cultivos aprendo que tienen gran conocimiento de esto aquí se cultiva papa y es consumida al 100% entre sus habitantes aterrizando el mar del plata sigo viendo lo mismo un factor común llano prepárense conociendo esta ciudad un buen sol bonitas playas personas muy agradables y aprendemos que los taxistas aquí son muy lentos para conducir nos reciben con un desayuno el bufete está abierto en el apartamento primero pasamos a desayunar esta es una panorámica del restaurante aquí les presento de nuevo mi hospedaje en mar del plata quedarán impactados después de haber visto el primero y el segundo día acabados perfectos baños impecables todo a la mano tenemos nuestro papel higiénico de bienvenida gracias bristol sala impecable obviamente mi desorden está presente pero se respira paz en este apartamento les muestro la estufa aunque realmente no fue usada aquí el calentador la sala vamos subiendo al segundo piso en donde tenemos dos alcobas y un baño compartido compañera con secador demasiados servicios algo curioso aquí en la argentina es que los enchufes son diferentes a los de colombia y necesitamos comprar un adaptador para la energía y poder cargar nuestras baterías nuestros celulares nuestros dispositivos etcétera la vista desde la primera habitación es genial la vista desde el balcón es aún más genial poderoso tenemos todo el horizonte para divisar los atardeceres y un poco de la vista de la playa noto que no hay techo así que nos mojaremos cuando estemos aquí genial sigo viendo el factor común tenemos unas cervezas para desgustar filmes, amster, arsbarn y nos un poco a caminar repiten playas enormes hermosas infinitas aprendemos que el león marino es representativo de Mar del Plata seguimos viendo las playas la playa está sola porque hace poco llovió hizo mal día para los habitantes de Mar del Plata las playas son geniales mi gente son muy espectaculares gracias por este momento iluminando un poco más vemos un castillo termina siendo un restaurante de nuevo una vista magnífica este día es magnífico perspectiva del mismo castillo que termina siendo un restaurante demasiado costoso esta escena me encanta caminando un poco por Mar del Plata buscando sitios por conocer algo de comer aquí no es factor común los grandes parques ya que es una ciudad pequeña e intenta tener solo sus sitios justos para compartir con la familia aquí encontramos un buen sitio no 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 el mejor sitio de Mar del Plata rica comida ricos huevos rica papa y aquí obvio la playa cerveza compramos algo para tomar exclusivo de la Argentina Fernet f-e-r-n-e-t Fernet una gran bebida y exquisita de fácil combinación con la coca coca cola seguimos nuestro camino vamos cruzando la avenida peatonal de Mar del Plata conectamos con un gran parque que termina siendo un gran recordatorio de nuestro país Colombia vemos un gran árbol de navidad aquí se ve poco la navidad estamos en diciembre y son pocos lo que los hacen los que decoran sus hogares algo espectacular de Mar del Plata que nos termina sorprendiendo es que sus atardeceres y amaneceres son increíbles caminamos un poco más haciendo tiempo y encontramos los pescadores vemos como atraparon uno y celebran en familia toman su foto oh que nostalgia eso es bonito bonito compartir compartir en familia me recuerda a mi madre ella le encanta pescar saludos y así se nos va la noche vamos terminando y despidiéndonos gran lanzamiento señor buena pesca y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto